Vamos inmediato con el Nutridato y la doctora Sabi Mauricio. Y pasaron las fiestas y a esta época le llaman, o al siguiente día de la fiesta le llaman resaca. Bien, seguramente que ese día te vas a sentir deshidratado, cansado, ¿no? Y todos normalmente dicen que hay que comer un ceviche y que con eso van a vencer la deshidratación. Vamos a ver qué es lo que necesitamos pos fiestas. Primero necesitamos asegurar la hidratación. Normalmente las personas tenemos que consumir la misma cantidad de agua que calorías necesitan. Si yo necesito 1500 calorías, quiere decir que necesito 1500 centímetros públicos de agua, o sea un litro y medio de agua. Entonces lo primero que tenemos que asegurar al siguiente día es hidratarnos como se debe. Pero también consumir alimentos que tengan más agua. ¿Y cuáles son esos alimentos? ¿Cuáles son esos alimentos? Las verduras, ¿no? Y las frutas. Pero hay algunas frutas que tienen más agua que otras. Que son todas las de cortar, ¿no? Todas las que te las comes picadas. Papaya, piña, melón y sandía. Así que el desayuno del pos fiesta, que sea una cantidad de frutas picaditas, estas que te estoy comentando, ¿no? Acompañado con un yogur súper heladito. Si es posible sacado de la nevera, ¿no? Y acompañarlo con un poquito de fibra. Puede ser granola, puede ser un cereal que tenga mayor cantidad de fibra. Ese puede ser el desayuno. En el almuerzo, si quieres, te vas a comer tu cevichito. No hay ningún problema porque es saludable. Mira, tiene pescado, tiene verduras, que son la cebolla, y tiene el camotito con el que tú acompañas el ceviche. Entonces, no está mal, pero eso no te va a hidratar. Por eso es que pusimos el desayuno al inicio. Entonces, por resaca, ¿qué necesitas? Incorporar frutas, incorporar verduras, que son alimentos que tienen mayor cantidad de agua, porque el principal objetivo en ese momento es hidratarnos mejor. Recuerda que ser saludable solo depende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!